Acaba de salir, Vito, que tiene en las gafas un mojito, te hiciste. Vamos, Perjaps. Paso bueno del palanca. Apoya ahí, arrodíllate. ¡Vamos! Ahí está Perjaps, mira qué espalda. Perfecta. Dios, qué titana, me caigo en todo lo que sea. ¡Qué titana! Bueno, ya nos queda menos. Vale, venga, no tengo más que ganas de quitar estos putos negros. Ya, yo también.